Una serie de situaciones al punto de que la misma policía nos negó a extender determinadas situaciones de investigación y por otro lado un ministro que se entiende vocero o representante del Estado sale cambiando el escenario del crimen donde toda la pericia que se obtuvo, que el crimen fue dentro de la casa del general Gamela sin embargo este señor ex ministro aparece públicamente, convoca una rueda de prensa a manifestar lo contrario a cambiar la escena del crimen, realmente eso nos preocupó tanto y hemos tenido esas y tantas dificultades en todo el proceso esperamos que no tengamos una sorpresa en esta vez Eso hace inteligencia de tanto Cuando yo le dije, a mi hija le seguían en una calle, venía un carro, la otra avenida ya le estaban esperando y no era el mismo carro el que la seguía ¿Sí señores? Como haciendo relevo Así es Así es, como haciendo relevo Muy típico Sí Otra cosa más, o sea, aquí no se roba nada Eso es lo que quiero que quede claro Aquí nunca se robaron ni una aguja Un tipo sale del estudio Y el otro es el policía Y el otro es el policía Además, con el antecedente Dos de los implicados están ya en juicios por sicariato Tienen 35 años de prisión, dos de ellos Creo que la especialidad de ellos son sicarios O sea, tienen por otros procesos Por otros procesos Por el del policía Granizo Y el policía Puñez Que ellos fueron asesinados días después que asesinaron Que pidieron a mi esposo ¡Gracias!